A correr, a correr, tum tum, que respiraste por el huequito Tu negrito, tu mango, tu papito Repítelo, a correr, a correr, tum tum, que respiraste por el huequito Tu negrito, tu mango, tu papito Tú lo sabes que estás muy linda, tú bien sabes que estás muy bien Que tú tienes una cara hermosa, te crees mil cosas Eres la reina, sabes, eres tú la niña divina, fuera de rutina Que todos quieren tener, como provocas Con tu pelo suelto, tu risa loca Como provocas, tienes a los hombres bebida y boca Póreme la puerta que tú sabes bien Y aquí está tu papi, que tú quieres ver Tum, tum, soy yo, el papi que a ti te gusta, te llega Tum, tum, traigo un regalito, pero yo quiero un besito Tum, tum, soy yo, el papi que a ti te gusta, te llega Tum, tum, cómo estás, negrito, suave, rico Tum, 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 tum. Gracias.